Una camioneta reciente modelo de la línea Bronco color gris, esta unidad pues circulaba sobre el periférico a la hora de querer cruzar las vías férreas, el conductor no tuvo ni la mínima precaución, el tren prácticamente lo agarró de lleno, lo arrastró más de 30 metros hasta que pudo detenerse la locomotora y los pesados vagones. Entonces, esto afortunadamente no dejó personas lesionadas de gravedad, solo al conductor que, bueno, él refiere que tenía algunas dolencias en brazos por el estallido de las bolsas de aire de su camioneta. A la hora de ser cuestionado de si había de menos escuchado el sonar del tren, él indicó que no.